Hola, tatabaniatos. Hola, ¿qué tal? Mira, hoy no sé si hablar de una cosa u otra. Tengo dos temas y a ver los que estáis aquí en directo me ayudáis a decidir. No sé si hablar de nombres o hablar de relaciones de pareja. De nombres porque he sacado el tema en Instagram y veo que hay interés. Y de relaciones de pareja, puesto que el último artículo que publiqué en el blog no fue mío, sino de Isabel Moreno, que es una extraordinaria psicóloga y terapeuta sexual. Y bueno, pues no sé qué tema os interesa más para este Facebook Live. Relaciones de pareja o nombres e identidad. Feedback, feedback. Si no, tiro pa'l dredd. Me decido yo a por uno u otro, lo hago, lo echa suertes. No sé. Los dos temas son interesantes y tienen miga y son muy transgeneracionales. Puesto que el nombre nos dice quiénes somos y qué se espera de nosotros nada más nacer. Y las relaciones de pareja tienen mucho que ver con las relaciones de pareja anteriores de nuestra genealogía. Y es importante observar qué hay arriba, cómo se han relacionado nuestros padres, nuestros abuelos. Y si no me decís, si relaciones de pareja o nombres, elijo yo, ¿eh? Pues tiro para relaciones de pareja. Venga. Pues eso, que es muy importante que vosotros penséis si el tipo de parejas, amantes y personas con las que tenéis una relación amorosa y sexual, se parecen o no, sobre todo a vuestros padres o madres. O también puede ser que sea a la relación que tuvieron vuestros abuelos. No necesariamente con vuestra abuela, ¿no? O puede ser con un amante o con una persona con la que tenían una relación amorosa que no tiene por qué ser sexual. Porque a veces van de la mano y a veces no. Así que es interesante hacerse la pregunta de, ¿estoy copiando algún modelo relacional de mi genealogía? ¿Hay algo que no está resuelto en mi árbol genealógico y me empuja a repetir? Es decir, me doy cuenta así como bromeando que yo soy una mujer que ha tenido relaciones muy tormentosas con los hombres y es justo lo que le pasó pues a mi abuela o a una tía, ¿no? Y puede ser que yo lleve ese nombre de esa tía y que me vea empujada de forma subliminal a llevar ese tipo de vida. Hola Teresa. Hola Teresa, Mireia, Norma y todos los que estéis por aquí. Pues hay que pensárselo porque como parece que sea algo... ¡Uy, mira qué coincidencia! ¿No? Porque si fuera interesante investigaríamos. ¡Ay, mira! ¡Qué casualidad! Pues no es casualidad. Es un tema de caminos ya recorridos que nos es más fácil y cómodo seguir. Así que la propuesta es preguntarse, ¿estoy repitiendo algún patrón relacional? Estoy relacionándome... No sé si salga la redundancia. Carlas, Norma... Estoy relacionándome con mis amantes, parejas y amigos especiales, como lo hizo en su día mi padre. ¿Esto es mío? ¿Realmente lo elijo yo o me viene dado? Pues como decía, puede ser que no tengas pareja como tu tía, que no tengas... Bueno, que tengas muchas y no encuentres que eso es para ti, pero tú te lanzas allí. También puede ser que te des cuenta de que, joli, te has divorciado justo a la misma edad que tu madre o tu abuela ya es un poco más difícil porque el divorcio no era una opción en la generación de nuestras abuelas. Muy pocas abuelas han podido divorciar, pero bueno, se han podido separar. Entonces, bueno, cuando uno llega a la conclusión de, ostras, 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 que es que estoy en el mismo camino de mis mujeres, ¿no? De esa línea recta muchas veces de mujeres, de mi madre, de mi abuela, de mis bisabuelas. Es que esto, vamos, lo mismo. Tenemos el mismo tipo de relaciones amorosas. Para nosotros los hombres son equis, ¿no? Que esto es como muy habitual, ¿no? En mi familia pensamos que los hombres son así y las mujeres son así y ya está, ¿no? Esto no... es así y no se cuestiona. Pregunta norma. ¿Y si haces justo lo contrario? Ajá, buena pregunta. Porque hacer justo lo contrario de lo que tu familia hace por norma, ¿no? Seguir un camino desviado de la norma, de la normalidad de tu familia. Se puede hacer por dos razones. Una, porque sea genuino, es decir, esto lo quiero para mí, este es mi camino, no tengo por qué seguir el otro, lo que sea conciencia. O también se puede hacer por una razón que nos lleva a hacer lo contrario justo por oposición, pero no por voluntad. Es decir, como esto no me gusta ni un pelo, yo voy a hacer todo lo contrario. Pero claro, lo hacéis con una energía muy dañina la mayoría de las veces, porque es un sobresfuerzo. No te sale natural, sino todo lo forzado y rebelde, ¿no? Que todos tenemos una etapa rebelde y está bien pasar por ahí. Pero cuando llegas a un punto, a una edad en la que dices, ostras, he pasado toda la vida llevando la contraria por el placer de llevar la contraria. Pero no realmente como yo soy, ¿no? Al final he actuado por oposición o modelo y no he buscado mi rumbo, mi vida, mi ritmo. Aquí, Mireia, ¿qué nos dices? Y si repites el patrón, pero realmente es lo que quieres. ¡Ey! Si repetimos la vida amorosa y sexual de nuestros padres y madres y abuelos, bueno, de nuestra familia y nos va bien, ¡olé! ¿No? Genial. Porque pensar en una cosa, las familias no están para... no se han creado, no existen para humillar a los miembros de una familia, para imponerles una realidad, para hacer de los miembros de una familia algo... seres infelices, que a veces llegamos, ¿no? La familia también te puede llevar por allí. La familia existe para que las personas estén acompañadas y cuidadas y también para enseñar lo que los miembros más mayores creen que es bueno para nuestra asistencia. Así que si lo que nos han enseñado, lo que nos han mostrado, lo que hemos vivido junto a ellos, nos parece que está bien, oye, no hay que cambiar por cambiar. Como digo yo, si no estaríamos siempre inventando la rueda cada día. Y si el modelo que nos muestra nuestra familia creemos que es bueno, que es positivo, que nos aporta, pues no tenemos que ir a buscar otra cosa diferente. Bueno, también, ¿eh? Que podemos ir a explorar y decir, bueno, vale, esto es lo que ha servido mi madre, mi padre, tal, tal, tal. Oye, ¿y si hay otros mundos allá afuera que igual también son interesantes? Lo que pasa es que como seres humanos estamos programados para hacer cosas que no nos supongan gran riesgo. Es un tema de supervivencia. Y normalmente no nos vamos por la vida buscando algo muy, muy distinto, ¿no? Porque eso es peligroso. Y normalmente nos reconocemos en otras personas por lo que hay de igual entre nosotras. Es decir, que resonamos. Y si alguna persona me resulta atractiva, lo es porque hay algo que ella me cuenta verbalmente, corporalmente, que se parece a mí. Y veo en ella algo que es similar y que podemos compartir. Porque si hablamos dos lenguajes completamente diferentes, no nos vamos a entender. Entonces, normalmente, habitualmente, mejor dicho, lo que buscamos son personas con las que compartir nuestra intimidad que se parezcan a nosotros. Mira, me saludan desde Brasil, hola, psicogeneología. Tú crees mucho en la fidelidad, dices, Teresa. Y de nada, Mireia. Pues sí, puede ser un valor, un valor para nuestras relaciones de pareja. Nosotros tenemos muchos ámbitos en nuestra vida. Puede ser la espiritualidad, la vida profesional, los hobbies, y uno de ellos es nuestra vida amorosa y sexual. Y aunque podemos tener valores en general, ¿no? Para nuestra vida en general puede ser alguien, la libertad, la igualdad, la justicia, ¿no? Pueden ser valores que impregnen nuestra vida en general. Pues para cada faceta de nuestra vida solemos tener un valor en concreto. Si para ti, en tu vida, amorosa y sexual es la fidelidad y esto no te supone conflictos internos. Es decir, imagínate que tú dijeras, bueno, sí, para mí es un valor en la fidelidad. Pero, ostras, que me acabo de enamorar de otra persona y yo también quiero a mi pareja, a mi marido. Y ahora, ¿qué me está pasando con este valor que para mí es importante? ¿Realmente es mío o me lo he impuesto, ¿no? Me lo he autoimpuesto. Porque a veces nos autoimponemos valores porque en realidad no son nuestros. Puede ser que sea a nivel familiar o a nivel social, cultural. Hay que revisarlo siempre. Nada es inamovible, no es para siempre y está muy bien revisar cómo nos sentimos con los diferentes aspectos de nuestra vida. Me saluda por aquí Pam Tumacat. Hola. Pues, estas eran las reflexiones. Pensad, tened en cuenta si nuestra vida amorosa tiene algo que ver con la vida de nuestros familiares más cercanos y de nuestros antepasados. No muy, 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 muy lejanos. Pero, si quizás, pues, abuelos, bisabuelos, toparabuelos. Hola, Yulis. Yulice de U. Uy, 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 uy. Vayanic. Pues, si no hay preguntas o alguna reflexión, yo lo dejo aquí. Si tenéis comentarios, los que lo veáis en diferido, por supuesto, hacedmelos, likes, saludos, todo es bienvenido. A ver, Teresa, creo que si de verdad estás enamorado, no ves a otras personas con otras miras. Pues, fíjate que te diré, Teresa, y esto es personal, porque cada persona somos un universo. No, cada persona es un mundo, pero todas formamos parte de este universo. Pues, fíjate que, igual que creo que queremos, los que tenemos varios hijos, uno, dos, tres, cuatro, uno, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hijos, podemos quedarlos a todos y no los queremos igual, pero los podemos querer a todos, hijos, pues, también podemos querer a otras personas con las que tenemos no una relación de padre-hijo. Es decir, igual que también puedes querer a dos padres, pues, podrías querer a dos parejas a la vez y no quererlas exactamente igual ni para lo mismo. A una la querrías, pues, para tener unas conversaciones intelectuales estupendas y también que mueven tu líbido, ¿no? Y con otra podrías tener mucho sexo. Y, por supuesto, si todo esto es sabido, hablado y es transparente, estaría bien. Una cosa sería que los pactos que tuviéramos con otras personas no incluyeran, pues, tener otro tipo de relación. Pero, bueno, que al final no podemos controlar también de quién nos enamoramos ni quién nos atrae y dónde está nuestra líbido, ¿no? Porque el tema de la líbido también es un gran tema, ¿no? Porque uno puede decir, puede intentar capar su líbido, pero está ahí y sale. Igual sale con, con personas que igual no serían un ejemplo ni, no sé, no nos parecen buenos modelos. Así que cada uno vive el tema de la sexualidad, de la sensualidad, de lo romántico de una forma diferente. Y está bien, yo creo que escuchar diferentes visiones, porque si hay un mal de nuestra sociedad es el tema del amor romántico. Ha hecho mucho daño estas películas de hombres y mujeres que se quieren para siempre y sufren mucho, ¿no? Y que se nos ha ido ahí calando y calando nuestro imaginario. Y a veces pensamos que el amor es eso, son celos y tormento y posesión. Y eso es una manera de verlo muy dañina. Por lo tanto, estaría muy bien de construir esto del amor romántico y pasar un amor más relajado y más sano y más de cariñito. Mira, ¿para qué me dicen algo, Luz Patricia? Esta semana tuve esa sensación de estar viviendo con mi pareja a eventos parecidos a lo que recuerdo entre mis padres. No sé mucho de otros de mis ancestros. No sentí ninguna emoción en particular. ¿Cómo integro esa sensación? Está bien, lo primero, que hayas detectado eso, que te ha venido este flash de decir, uy, 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 esto ya lo he visto antes. Porque a veces pasa que repetimos unas situaciones y no nos damos cuenta de que en realidad son remakes, ¿no? De una película que no se ha filmado ni se ha estrenado en los cines. Estaría bien, yo no sé si tienes la posibilidad de hablar con otros hermanos, si los tienes, de hablar incluso con tus padres. Bueno, sobre historia familiar, sí, en general, ¿no? Y que te cuenten, pues, cómo se conocieron. Como, bueno, preguntas, sí, quizás, un poco íntimas. Esto depende mucho del tipo de relación que tenemos con ellos. Sobre, pues, bueno, si se casaron muy enamorados. Igual nos pueden mentir un poco, pero está bien tener este tipo de conversación. Y que te cuenten también todo lo que sepan sobre tus abuelos y bisabuelos. Quizás es poco, pero te puede dar alguna información. Luego, si no tienes a nadie con el que hablar, que a veces pensamos que no hay nadie, pero sí, pues podemos empezar una investigación clásica, que sí, empezar a encontrar documentación en lugares externos a nuestra familia. Tendrás que ver si, bueno, lo que te ha pasado con tu pareja ha sido algo puntual o empieza a repetirse en más ocasiones. Igual es que ha llegado a la misma edad en la que tal familiar le pasó algo parecido con su familia. A veces esto puede estar relacionado con un síndrome de aniversario. Y, bueno, espero que puedas profundizar en esto. Teresa dice, ¿cuándo hablarás de la líbido? Uy, 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 aquí, bueno, pues me puedo plantear escribir sobre líbido, que es muy interesante. Esto, la líbido no la controlamos para nada y se nos escapa y nos dirige a personas que nunca hubiéramos pensado que podríamos tener sexo o enamorarnos de ellas. Por aquí me dicen, Pérez, yo quise tanto a mi padre que pedía a la vida un esposo como él y así fue. Tuvo un esposo infiel. Lo que yo no sabía era que mi padre también fue infiel a mi madre. Mira, esto es profecía autocumplida, ¿no? Es quiero algo y me esfuerzo por conseguirlo, pero claro, hay una parte que yo no domino. Bueno, podría ser esto con cuidado con lo que deseas, ¿no? Porque igual lo tienes. Ah, bueno, un saludo desde Alemania me envía luz. Un saludo también desde Barcelona. Pues, claro, cuando tú buscas para ti algo conocido que no comporte riesgo, te llevas lo bueno y te llevas también la oscuridad, te llevas la oscuridad de esa persona. Y ahí es una explicación de lo que ha pasado normalmente y esto está estudiado con estudios genéticos. Buscamos a gente parecida a nuestra familia. Ahora no recuerdo cuál era el estudio exactamente, no tendría que buscar, pero buscamos a gente que se parezca genéticamente a nosotros, que tenga una relación de parentes con genética entre primo cuarto, primo quinto, primo sexto. Es decir, que no vamos a buscar a alguien muy exótico, sino a alguien que se parezca a nosotros. Y es muy habitual buscar a nuestro padre, buscar a un padre simbólico, porque al final es el modelo que tenemos. Y, pues, volverlo a incorporar, encontrar a alguien que se llame como nuestro padre, encontrar a alguien que se comporte como nuestro padre, nos guste más o nos guste menos y volver a enredarse en una relación muy parecida a la de nuestros padres. Así que, eso, que os lo reviséis. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Tendré que hacer una clase en línea a finales de año sobre el tema de relaciones de pareja. ¿Qué os parece? Porque en abril voy a hacer una clase en línea sobre éxito, dinero y transgeneracional, que hablará de nuestras vidas laborales y profesionales y los estudios, el dinero, la prosperidad, que creo que os va a encantar. Y ya sí que podría plantearme hacer algo sobre relaciones de pareja para finales de año. Por aquí dicen, bien, muchas gracias. Por aquí, pues sí, os vais a apuntar mucho, os lo sé, al tema del dinero. Es un temazo. No lo desarrollo hoy, otro día quizá haga un directo para hablar un poquito de dinero. Bueno, pues bueno, 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 tataranietos. Por aquí me dicen, justo escogí a alguien diferente a mi padre, que también es lo que decíamos, ¿no? El tema de decir, mira, mira, lo que sea, lo que sea, lo que sea, pero que sea diferente a, ¿no? Y pones mucha energía en conseguir para tu vida algo que sea totalmente contrario a, con lo cual tampoco es a veces exactamente lo que uno querría. Al menos no lo hacemos de forma relajada, ¿no? Que eso es lo que teníamos todos que aspirar, ¿no? A tener una vida en la que no estuviéramos siempre luchando. Y cuando uno dice, mira, lo que sea, lo que sea, menos esto, pues al final le llega algo muy contrario, pero también con mucha bronca. ¿Por qué decían, por aquí, porque mi padre como marido era fatal? Bueno, es que los hombres de, así, de una determinada época tenían muy poca educación emocional, tenían unos mandatos de género que les hicieron y les han hecho mucho daño, ¿no? Esto de guardarse las emociones, ser siempre fuertes, muy viriles, ¿no? Pues ya está, si no tenéis nada más que decirme, os diré que todavía os podéis apuntar a la clase en línea sobre por qué debería hacerme un test de ADN, deberíais haceros un test de ADN y lo sabéis y nada más. Que tengáis un buen fin de semana. Y yo tengo muchas ganas de ir el domingo a un sitio que vamos a, que se llama Sopas del Mundo y que vamos a probar muchas sopas de diferentes países. Y tengo mucha ilusión porque cada año lo hacen y me hace ilusión guardarme este domingo para ir a tomar sopa. Mucha sopa. Bueno, a ver qué me dice. Un último comentario. Traumatiza mucho tener un mal padre y te hace desconfiar de los hombres. Pero yo tuve suerte. Me alegro, Teresa. Es verdad que una familia cercana, una familia nuclear que castigue mucho las emociones y que haya mal ambiente, pues te puede hacer renquear para el resto de tu vida. Así que si tenemos buenos padres, no los mejores padres del mundo y quizá buenos malos padres, es decir, que sean reales, ¿no? Y que tengan un poquito de empatía y de asertividad, pues eso ya es un pilar para un buen futuro y un buen presente. No todos los hemos tenido, pero si los hemos tenido, ¡jo! ¡Qué bien! Ahora sí, os voy a decir a todos adiós. Tataranietos, un besazo para todos. Nos vemos, supongo, el próximo viernes. Y eso. Hasta la próxima. Nos vemos por las redes sociales. El libro de las monedas es bueno para eso. Sí, está muy bien el libro de Joan Garriga. ¿Dónde están las monedas? Un besado. Adiós.